El resultado electoral de la ciudad de Río Cuarto que ayer erigió intendente Juan Manuel Llamosas es el actual intendente de la ciudad de Río Cuarto y promovía a Guillermo de Rivas como candidato del oficialismo. Bueno, que se quedó con el triunfo, allí está la foto, el gobernador Martín Cerciora que llegó a última hora, como vos recién mencionabas, no creían que iba a ganar, llegó para los festejos, estuvo varios del arco político, estuvo Manuel Calvo, entre otros, también Natalia de la Sota allí celebrando en Río Cuarto. Sí, vamos a hablar de la participación electoral. Primer dato, a ver, vamos más arriba, participación electoral 55,68% de los votos. El primer dato es que fue muy baja la participación. No es un dato menor, porque lo que se obtiene desde la oposición del radicalismo es que si hubiera votado mayor cantidad de gente, sobre todo de clase media y clase media alta, con mayor tendencia a votar a la oposición al radicalismo, quizá el resultado hubiera sido otro. La oposición es que hubo más de 10.000 votos de diferencia, Hacemos Unidos por Río Cuarto, que postulaba Guillermo de Rivas, obtuvo el 37,15% de los votos. El segundo salió Río Cuarto, perdón, Parodi, Hernán Gonzalo, y obtuvo 17.928, por el 24,29% de los votos. La diferencia, como mencionabas, es más de 10 puntos. Exactamente, 13 puntos de distancia, 10.000 votos de diferencia. Y en tercer lugar, la fuerza del Imperio del Sur, que postulaba a Adriana Nazario, exdiputada nacional, expareja de José Manuel de la Sota, el de la Sotimo, o sea, una escisión del peronismo. Por lo tanto, el peronismo iba dividido, el radicalismo por un lado, el PRO por otro lado, el Partido Libertario, que quedó en cuarto lugar, con el 6% de los votos, y las encuestas daban un triple empate, según las encuestadoras. Volvieron a fallar, hubo 13 puntos de diferencia a favor del oficialismo, y el peronismo, a pesar de ir dividido, el peronismo cordobés, obtuvo un importante triunfo en Río Cuarto. Exactamente, bueno, ayer fue celebrado, llegó a última hora, el gobernador Martín Sallora, también lo mencionó, a Juan Esquiaretti, al accionar del exgobernador Juan Esquiaretti, y estuvo también presente Natalia de la Sota, que a pesar de portar apellido, se notaba el apoyo hacia el candidato oficialista, ya que estuvo allí en la celebración. Vamos a escuchar primero, entonces, en el marco de la celebración por el importante resultado electoral, la palabra del intendente electo, Guillermo de Rivas. Quiero agradecerle a todos. Quiero decir que van a encontrar en Guillermo de Rivas, en el mismo Guillermo de Rivas siempre, ese tipo de consenso, ese tipo de laburo, ese tipo que va a buscar las mejores ideas para Río Cuarto, por eso me van a encontrar a partir de mañana, trabajando junto con aquellos que también intentaron tener un Río Cuarto mejor. a cada uno de los candidatos, pero principalmente cada una de las ideas, porque todos sabemos los problemas de los río cuartenses, todos teníamos ideas, y cada una de aquellas propuestas que sean superadoras, que nos permitan mejorar, está claro que la voy a tomar, porque en definitiva no es para nosotros, no es para que cada uno de los río cuartenses vivan mejor, para que cada uno de los río cuartenses estemos más seguros. Por eso me van a encontrar siempre trabajando con ellos, no voy a ser distinto. Quiero hablarles también a toda nuestra gran región, a los intendentes de nuestro departamento, a todos nuestros regiones y nuestros sur productivos, que miren y esperan a Río Cuarto, que sea el faro donde nos lleva el progreso de este centro sur de Córdoba. Voy a estar trabajando con todo el interior junto, con nuestros intendentes, independientemente del partido político que sean, independientemente de cada ciudad, porque tenemos que potenciarnos, porque Río Cuarto es este faro donde vamos a ir creciendo en esta Córdoba productiva. La verdad que tengo una ilusión muy grande, pero como siempre le dije a todos, si tomé esta enorme decisión, lo hice no para ser intendente, quiero ser intendente para hacer. Por eso le quiero hablar a cada uno de los riocuartenses. Esto era, por supuesto, parte del discurso de anoche de Guillermo de Rivas, quien era funcionario de Juan Manuel Llamosas, el actual intendente de Río Cuarto, que ahora le va a trasladar el mando de la intendencia de la importante ciudad de Río Cuarto a un sucesor del mismo color político, Guillermo de Rivas. El radicalismo en segundo lugar, con Gonzalo Parodi, hubo una interna muy fuerte en el radicalismo, porque distintos sectores se peleaban para quién tenía que ser el postulante. Prácticamente ya se veían ganadores, por eso Rodrigo de Loreo estaba en Río Cuarto, esperaban un resultado mucho mejor o más importante para el radicalismo. Y hay que tener en cuenta, Andrés, que son las primeras elecciones con la presidencia de Javier Milei, eso pone en tela de juicio también el ojo de la política también. Entonces, bueno, ellos a lo mejor creían que iban a sacar un resultado diferente. También el gobernador Martín Cerrera llegó a último momento, también no pensaba quizás obtener el resultado que se obtuvo. Es que todas las encuestadoras daban triple empate. En cuanto al mileísmo, el mileísmo no jugó fuertemente porque evaluaron y vieron que en realidad los votos son de mileísmo y no se trasladan a sus candidatos. Fijate que Lamborghini, el candidato del Partido Libertario, obtuvo el 6% de los votos. No hay traslado de votos de mileísmo para sus candidatos en distintas regiones. Río Cuarto lo demostró nuevamente. Vamos a escuchar ahora, ¿te parece, al gobernador Charchora? Dale, ¿qué decía? Pero también, tomando palabras de Guille, y ahí, Guille te felicito, nosotros, desde acá, tenemos que construir con las mejores ideas, entendiendo que nadie tiene la verdad absoluta, que hay que dialogar y escuchar al otro. Por eso, valoramos, y le envío un fuerte saludo a todos los demás candidatos, a todos los demás equipos, y te felicito, Guille, tomá las propuestas de los demás, las mejores, y en conjunto, con diálogo, para llevar al Río Cuarto más adelante. Pido desde acá un fuerte aplauso para todos los demás candidatos, para todos los demás equipos, que fortalecieron la jornada democrática. Quiero también traerles, cuando venía recién, el saludo del querido gringo Schiaretti, que ha venido una y otra vez para llevar al Río Cuarto adelante. Me decía Martín, dejále el saludo, está muy contento por este triunfo, que garantiza que Río Cuarto siga por la senda del progreso. Quiero el partido cordobella. Yo quiero también agradecerles a todos ustedes, que son los verdaderos artífices de esto, pero en especial a Juan Manuel, a este amigo de la Facu, a él, a toda su familia, a todo el equipo, a todos los que están aquí, que soñaron hace mucho tiempo en dar vuelta una página de la historia y llevar a Juan Manuel Llamosa a la intendencia para poner a Río Cuarto de pie y para que el progreso llegue a la ciudad también. No hay un detalle menor que en un momento los seguidores le cantaban es el peronismo cordobés y ya yo le aclaro, no, 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 es ahora el partido cordobés, en el sentido de una identificación mayor, como que hacemos unidos por Córdoba, es el partido de Córdoba, el movimiento que reúne a todos los sectores políticos, una cuestión hegemónica, una postura, una forma de narrativa, de postularse como la fuerza cordobesa.